Bueno gente volvemos con un nuevo video para el canal en esta oportunidad, volvemos con un reaccionando de Virre, esta vez el video se llama cuando los pros hacen jugadas de back, bien, cuando son tan chiteros que es para mandarlos de vacaciones las jugadas que hacen. Virre CSGO, profesional CSGO, movie maker, vamos a ver, yo no se porque ya empieza la edicion asi y me la sube, 2 geadas, 2 geadas a traves, que pega chato. Back plays from pros, 2020 edition, poison, vamos a ver que hace, R el primer tiro, insana edicion, Fallen, Fallen, chill, en realidad yo no se si le tiro al otro o que, porque no veo a ninguno de los dos creo, Kenny es, mapita de train, le pega un wallbang al primero, le pega a los dos, que feo que, empeza la ronda asi chato, o sea, empeza a menos 90, Kenny es de vuelta, bueno para un poco chato con los wallbang, eso es timing, o sea, se sabe el wallbang en el chabón y este salta encima, o sea, todo mal, vuelta Kenny es, es el mismo mapa esto, que onda, este chabón es muy insano, muy insano, vamos a ver con quien seguimos, mapita de Mirage, fluya, en el mapita de Mirage en L, que games es que tienen, es que el chabón mata a uno, automáticamente siente el ruido del otro y le pone dos taps, nos venimos al mapita de dos, dos, prefire, ese es un prefire bastante fácil, ese ya no tanto, y ese ya un poquito menos, bien, un poco ya de wallero se podría decir, me sirve, me sirve, vamos bien con la cuada, volvemos al mapita de train, este wallbang es muy común, estamos viendo casi todo a Mimir, cura, desintala el juego directamente, mata de ráfaga, van una eco, una eco, a ver, una eco con una glock, a ver que logra hacer, a caza todo Navi, no, mató a Simple, mató a Simple, perro, me di cuenta por los gritos de los caster, ese Ferrari Peak, te da ganas de kitear, bueno, sigue toda la jugada, device, mapita de vértigo, mucho, mucho clip en el mapita de vértigo, device, vamos a ver como la juega, de vuelta un wallbang, ah, jam shop también, como si fuera poco, ya sea igual, mejor del mundo, a casa, chato, le dio wallbang a través del cemento me pareció, no sé por qué, Robin, vamos a ver, yo, por ejemplo, yo no sabía que esa pared era tan wallbang, sé que esas paredes son de cartón, pero tampoco tanto, Nico, bien, agachadito, mapita de inferno, tiene la info, está gualeado, en este momento le está apuntando la cabeza, ¿vieron? es un pre-ain perfecto, miren, ahí le está apuntando la cabeza, se abre y le pone una, instantáneo, esa es la magia del pre-ain, justamente, por eso es tan importante, bueno, es como que ya llevamos tres, una te sale, bueno, otra te sale, tres ya no, chato, no es por ahí, train, rain, escuchame, mapita de inferno, tira el molo, esta jugada me la conozco y la vi en vivo esta jugada, tira el molo y lo shutea abajo, porque sabe que está aguantando el molo atrás, no me acuerdo si eran dos, no, era uno nada más, lo hace bosta, lo hace bosta, insano, simple, en la zona de escaleras de corta, ese head, yo no lo vi, por ejemplo, yo no vi al terrorista, humito en la zona de larga, empieza a shutear el humo, y se mata a tres, a tres, o sea, ni siquiera, no es que los tocan, no, no, se los mata a los tres, al hilo, a ver, que hacemos en el mapita de, de nuque, esa es la que le pega, es la que empezamos, chato, me sirven muchísimo estos videos, bueno gente, la verdad que se te hacen bastante cortos, tres minutos dura este video, la verdad que pensé que duraba un poco más, nos dejamos el video por acá, la verdad que el próximo video va a ser de reaccionando a jugadores y suscriptores, si quieren participar, todavía están a tiempo para salir en el próximo video, está el link en la descripción de mi mail, y también está en la sección de Discord, un apartado que dice clip, me pegan el link ahí y listo, bueno gente, dejamos el video por acá, nos vemos, chau chau. chau 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 ch